En el día de hoy nos convocó el Ministro de Servicios Públicos para tener un panorama del tema de qué es lo que ha pasado en el sistema energético. Nosotros ayer elevamos un informe ya relevado por parte del área de ingeniería de la empresa de energía, lo cual el monto de esta contingencia climática sobre la infraestructura eléctrica que afectó a la empresa distribuidora y más precisamente sobre la infraestructura eléctrica de la provincia que se lleva a un monto aproximadamente de 104 millones. Los principales daños son en las líneas de alta tensión y las líneas de media tensión que es lo que nosotros utilizamos para poder llevar energía y para poder distribuirla. La situación ahora es una situación compleja, hay que ser paciente. Se pudo restablecer el servicio prácticamente en un 80% en todos los lugares. Nos está quedando en Paclin, trabajar sobre la localidad de Villa Collante y donde más delicado estamos con el sistema de energía es en el departamento Santa Rosa. Precisamente lo que es en la localidad de Labra, localidad de Ampoya, localidad de Las Tunas, Pozo del Bajo, Pozo del Campo, Salauca y en Baño de Obanta, que la línea de media tensión, tanto la línea de media como la línea de alta, han sido arrastradas prácticamente 4 kilómetros por el desborde del río de Labra, lo cual nos va a llevar bastante tiempo en poderlas recuperar. Lo que ahora estamos haciendo es haciendo maniobras para poder energizar por medio de los campos, nos van a prestar las líneas para poder llegar energía a Baño de Obanta y comprarla ya sea en la localidad, a la provincia de Tucumán. Eso es lo que estamos avanzados, pero hasta el momento estamos generando en Baño de Obanta para poder otorgar energía. ¿Hay aparte de Labra otra zona donde no haya podido ingresar la empresa todavía? No, no, no. Actualmente tenemos ingresado a todos los lugares. En Paclín se ha normalizado Montepotrero que no podíamos ingresar, se ha normalizado ayer, se ha normalizado San Antonio de Paclín. Nos está quedando Villa Collante para poder energizarlo en el transcurso del día de hoy si el tiempo nos termina de acompañar. Y la intención es comenzar a trabajar ya en Santa Rosa, en los lugares que podamos ingresar. Los trabajos que estamos haciendo son trabajos de emergencia y trabajos precarios para poder resolver la situación. Es decir, ponemos postación de madera y hacemos los trabajos más rápido para poder restablecer el servicio. Lo que sí, nosotros ayer hemos presentado un informe sobre también los trabajos definitivos a realizar y lo cual, una vez que el tiempo mejore, comenzar a licitar los trabajos y comenzar a trabajar y buscar el financiamiento correcto para poder reparar la infraestructura eléctrica para comenzar a prepararnos para el invierno y para el verano. Bueno, tengan en cuenta que lo que es alta tensión lleva su tiempo y es muy complicado volver a energizar. Escuchábamos por ahí cierta gente que se quejaba porque decía que tanto las torres de alta tensión y las torres de media tensión estaban en el medio del río. No es así. Los ingenieros me dicen, las líneas que han caído, las estructuras que han caído sobre tanto la línea de media que es en la localidad de Labra, la línea de media que es en el departamento Paclin y la línea de media que está acá, que le provee energía a Valleviejo, Frema Merto Esquiú y Ambato, por lo que es la puerta, todas esas localidades, era una línea eficiente, una línea que data de muchos años, pero que estaba correctamente realizada y se podía transportar energía en media tensión para poder distribuirla en esas localidades. Lamentablemente, las crecidas de los ríos y los afluentes de agua han sido superiores a los previstos, de lo cual se tendría que hacer un replanteo sobre las líneas de media tensión y de alta tensión para poder reubicarlas o cambiar la traza en su momento. ¿Existe alguna estimación económica de cuáles son los daños que se han sufrido? Sí existe, está totalmente, por los ingenieros, está totalmente otorgada, es prácticamente de 104.952.000. ¿Para que esto puede llevar a que se sigan produciendo cortes o salidas de algunas líneas? ¿Esto es porque hay muchas quejas de vecinos tal vez de la capital? Sí, hay que tener paciencia. Ayer salió la línea Recreo Catamarca, es una línea que está reparada de manera provisoria y en la cual se va a acentuar, va a haber microcotter para hacer maniobra, porque tengan en cuenta, ha sido una catástrofe sobre las líneas de infraestructura eléctrica. Los muchachos de la distribuidora creo que de hace una semana que están trabajando día y noche. Ayer les dimos Franco a cuadrillas porque han sido semanas, lo que ha sido el día sábado, han trabajado prácticamente 24 horas, el día domingo han trabajado todo el día para poder restablecer el servicio. Hay que tener en cuenta que las reparaciones que se hizo fueron reparaciones para poder restablecer el servicio, lo cual tanto la empresa distribuidora como la empresa transportista continúan con trabajos y va a haber cortes para realizar maniobras, obviamente que los cortes que pueden sufrir son cortes en horario que no haya administración pública, que no haya banco y que esté tranquilo para nosotros poder trabajar y para poder seguir mejorando la calidad del servicio que estamos otorgando.